esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago escultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito kipe baracoero el mejor kipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas good year y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vía ip presentan ustedes y nosotros en new york amigos seguimos en los saludos navideños diciéndole adiós al año 2023 cuál es tu nombre kendry kendry estamos aquí en los sures de brooklyn kendry tiene mucho tiempo aquí en estados unidos yo nací aquí naciste aquí pero eres la república dominicana de donde ella más allá vamos a aprovechar el programa que está aquí ustedes y nosotros enviarles felicidades con motivo de las navidades allá a toda tu gente de llamas a felicidades a todo para allá yo quiero que te quiero mucho ya eso es todo bien mary christmas mary christmas bueno gracias a este amigo de llamas a seguimos en los saludos navideños desde aquí desde estados unidos nueva york continuamos esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago es cultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito kipe baracoero el mejor kipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas good year y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vip presentaron ustedes y nosotros en new york